Bueno amigos, nos encontramos acá no solamente belleza, talento, sino carisma y bueno, ustedes la conocen, ella es una cantante y es así, ¿cómo estás? buenas noches Hola, buenas noches, me encuentro muy bien aquí disfrutando con todos los actores, productores y todas las personas que están aquí apoyando, así que me encuentro muy feliz Oye, tienes un nuevo proyecto musical, cuéntanos un poquito sobre eso Bueno, viene un gran álbum el año que viene, así que nueva música urbana combinada con muchas otras cosas más, al igual que vienen mis primeros videos así que estén pendientes que no se lo pueden perder Cántanos un pedacito de la canción que está más reciente, la que estás promocionando La que estoy promocionando se llama Para Ti y dice Estar con otras difíciles y que a tu lado yo ya no esté Sé que un día me extrañarás, tocar mi cuerpo ya desearás B.C. Flow, baby ¿Tú redes sociales, por favor, Luis? B.C. Flow, B.E. Z. E. Flow, los quiero Gracias ¡Gracias!